... Excelentísima alcaldesa, excelentísima vicealcaldesa, ilustrísimo concejal, queridos carnavaleros, cartageneros y amigos que apoyáis esta gran fiesta. 2020 y 2021 marcará, sin duda, un antes y un después en todas las celebraciones y festividades. Privados en estas fechas de festejar y vivir en la calle, una de las celebraciones más alegres nos hace sentirnos tristes, pero a la vez sabemos que estamos tomando una decisión responsable. Toda esta situación hace que nos actualicemos, que innovemos, que aprendamos. Servirá para enriquecernos dando cavidad a novedades que han venido para quedarse y engrandecer más nuestro carnaval. Novedades que fortalecerán más nuestro sentir carnavalero. Un sentimiento que nos inunda cuando escuchamos la palabra chirigota, comparsa o grupo coreográfico. Espíritu que este año vamos a mantener, apoyando las diferentes iniciativas que se han lanzado. Por eso, desde la Federación de Carnaval, creamos la campaña Engalana su ciudad de carnaval. Que vuestros balcones luzcan con la bandera del carnaval, que los comerciantes decoren sus escaparates, que todos los actos que vamos a emitir desde la web de la Federación y la página del Ayuntamiento marquen récord histórico de visitas. Que cuando paseemos por nuestra ciudad durante estos días, se esboce esa sonrisa que tanto nos hace falta. Disfrutemos, pues, de todo lo programado para que estos días, para desde la responsabilidad que nos marcan las autoridades y, sobre todo, desde nuestra propia responsabilidad de hacer bien las cosas. Queremos, pero, a todos, en la próxima edición del Carnaval 2022, que no falte nadie a nuestro emblemático pabellón de deportes, a nuestro auditorio y, sobre todo, a las diferentes plazas donde volverán a sonar la música y las comparsas nos delumbrarán con sus espectaculares y originales fantasías. Desde la Federación de Carnaval deseamos que viváis un carnaval 2021 diferente, un carnaval digital y responsable. Buenas noches. Este año vivimos un carnaval totalmente diferente y el pregón no iba a ser una excepción. En un pregón de carnaval no se puede hablar de tristezas ni de restricciones, hay que hablar de alegría, de luz y de color, porque vosotros, la gran familia del carnaval y todos los cartageneros tenéis derecho a vivir estos días con ilusión y esperanza y, sobre todo, disfrutando y recordando, pero sin moveros de casa. Por eso, os queremos agradecer de todo corazón que hayáis optado por celebrar una edición virtual y lo hayáis hecho sin perder la sonrisa ni el entusiasmo, cuestión que valoramos eternamente. Ojalá muchos compartieran vuestra actitud ante la vida y vuestra preocupación por el bienestar general por encima del propio. Hace unos meses, cuando nos confirmasteis vuestra decisión, la triste decisión de suspender el carnaval, lo hicisteis sí, con lágrimas en los ojos, pero con el convencimiento de que era la mejor opción posible y el tiempo os ha dado, desgraciadamente, la razón. Entonces, os comunicamos que la subvención municipal se vería reducida y lo entendisteis a la primera. Aún recuerdo las palabras de Carmen. Hay gente que en estos momentos necesita mucho más que nosotros el apoyo del Ayuntamiento. Cuestión que queremos agradecerle. Esa es la actitud que admiro, que admiramos y que compartís toda la familia del carnaval. Vuestra predisposición siempre es absoluta. Puedo contar mil y una anécdotas vividas con diferentes comparsas o grupos coreográficos. Porque siempre estáis dispuestos a colaborar sin condiciones. Siempre que se os llama, ahí estáis. El carnaval de Cartagena es, sobre todo, hermandad. Y a pesar de la lógica competitividad, os une ese amor por la fiesta y por Cartagena. Y cuando es necesario ayudar, ahí estáis. Siempre están ahí muchos carnavaleros y carnavaleras dispuestos a dar lo mejor de sí y dar un paso adelante. Mañana seré la primera en conectarme a las redes sociales para disfrutar, rememorando la elección de la reina del pasado año y del magnífico pregón de mi admirado compañero y amigo David Martínez Noguera, que nos sorprendió como sólo él sabe hacerlo. David quiso dar también un paso adelante. Puso de manifiesto toda la esencia del carnaval en su pregón. Valentía, ilusión, entusiasmo, alegría y libertad. Sí, libertad. Las mismas cualidades que nos vais a transmitir estos diez días a través de Internet. Con los diferentes actos que podremos disfrutar en redes sociales, en YouTube y en las diferentes páginas web del Ayuntamiento y de la Federación. Por eso, gracias. Gracias de todo corazón por regalarnos esperanza e ilusión. Gracias por vuestro entusiasmo, por vuestra responsabilidad en estos momentos tan sumamente complejos. Así que vivamos el carnaval desde casa, sin perder la sonrisa ni la alegría, y preparándonos para un 2021 en el que el carnaval de Cartagena debe conseguir sí o sí la ansiada declaración de interés turístico nacional. Así que, a pesar de todo, a pesar de la situación tan complicada, aunque sea desde casa, ¡viva el carnaval de Cartagena! Aquí estamos otro año más, haciendo doblete en este carnaval de 2021. Ay, don carnal, que has venido volando desde el país de nunca jamás cuando oyes la palabra carnaval. No te hagas de rogar campanilla, que eres una cuaresmilla con mucha marcha y nada aplasta. De remilgada, nada de nada. Flush, flush, pasemos este virus y hagamos este carnaval 2021 desde nuestras casas. Como algunos carnavaleros de nuestra comparsa de Ibertilandia, vamos a animar nuestra ciudad a Cartagena, ¡y que viva el carnaval! Queridos carnavaleros y carnavaleros, este año ha sido muy difícil. Quiero que disfrutéis del carnaval virtual y quiero que recordéis todos los momentos que hemos pasado juntos en los pesacalles. Un beso muy grande y espero que disfrutéis del carnaval. ¡Adiós!